...están pasando estos días, simplemente aunque solo sea como anécdota y para situarlos, decirles que un poco me siento como Victor Jackson, si ahora últimamente está de moda Juego de Tronos, por una cuestión muy sencilla. La ponencia que voy a plantear hoy es realmente la tercera parte de algo que empezó hace tiempo, allá por Colombia, que era empezar a trabajar sobre los franciscanos. De aquella la idea era muy sencilla, era recoger la vida de San Francisco como estaba planteada en diferentes estampas y en diferentes modelos. Y a partir de ahí ha ido evolucionando hacia otras cuestiones un poco más complejas, un poco más esotéricas. Digo que es un poco como Peter Jackson porque es como intentar hacer del Hobbit tres películas, o incluso lo que es peor, cuatro. No sé si habrá una cuarta parte en este caso, pero seguramente pueda ser posible. Simplemente me gustaría plantear la ponencia desde unas líneas muy generales, muy elementales, pero que creo que podrían ser válidas, porque el motivo de la conferencia realmente es prácticamente la última o las últimas imágenes que vamos a ver en la presentación. Digamos que he hecho la película al revés, tenía el final de las escenas, pero me faltaba justamente todo el principio. Cuando pensamos en San Francisco y en la vida de San Francisco o en la orden de San Francisco, nos encontramos habitualmente con que las imágenes que nos vienen son muy elementales y son siempre las primeras. San Francisco es el alter Christus, San Francisco es el santo que ha sido estigmatizado. Y con los estigmas, a través del querubín, es como lo identificamos tradicionalmente desde las representaciones del yoto. Pueden variar, da igual que estemos en el siglo XVI que en el siglo XVII, que avancemos hasta el XVIII. Esta es la imagen primera que nos hemos construido de San Francisco. La segunda imagen que tenemos del mundo franciscano es justamente esta, la que nos viene de las Vitae, sobre todo de las de Saderler, de Seduti, que nos plantean esta imagen. San Francisco como un santo, con la cruz, pero sobre todo asociado con la orden y con unas virtudes. Si en algún momento nosotros preguntáramos cuáles son las virtudes que adornan a una orden como la franciscana, diríamos seguramente que la primera es la pobreza. En eso Franco Zeffirelli hizo mucho daño con la película. Pero después, a partir de ahí, tendríamos, lógicamente, la humildad, la obediencia y la templanza. Esas son las cuatro virtudes que adornan y que alientan los textos de San Francisco a finales del siglo XII, del siglo XIII. Y es realmente lo que nos plantea la iconografía. Tendríamos dos imágenes, por lo tanto, construidas y bien definidas de San Francisco. Y nos quedaría una tercera, que ya nos aproxima un poquito más al mundo del símbolo y al mundo de la emblemática, que normalmente solemos ver en retablos, en puertas, en pinturas. Y es la identificación de San Francisco con Cristo, a través de dos elementos. Las llagas, única y exclusivamente, o simplemente los dos brazos entrecruzados. En el fondo, no deja de ser una metonimia. Cogemos una parte y estamos hablando del todo. Da igual el momento en el que lo hagamos. Puede ser de este modo, con la obra de Salvatore Vitale o con la propia portada de Salvatore Vitale, donde encontramos algo mucho más interesante. La imagen de San Francisco está asociada directamente con la pasión. Ya no son dos personajes separados, sino que van evolucionando para convertirse, para definirse como uno. Aquí lo podríamos ver como el mismo santo, vestido con su hábito, con su cruz, con su regla, pero con todos los instrumentos de la pasión de Cristo. La definición de alter Christus, por lo tanto, quedaría perfectamente marcada. Pero claro, esto es lo que nosotros veríamos de un San Francisco asociado con la cultura religiosa actual y con una cultura que llega al mundo de la contrarreforma. El problema es las preguntas que nos tenemos que plantear a partir de este aspecto. Y las preguntas son hasta qué punto la inmersión de la contrarreforma y la introducción de la contrarreforma no provoca algo que es el que la propia regla de San Francisco se vaya alejando de sus principios, se vaya alejando de esas ideas de obediencia, de humildad, de templanza que lo caracterizaban. Y esto nos permitiría plantear una serie de premisas que, de algún modo, vamos a intentar explicar. Primero, asumir algo que ya dijo Emil Mal, que reforzó Santiago Sebastián, que es la idea de que la contrarreforma construye una imagen específica para las órdenes religiosas. Ese mundo contrarreformista hace que todas las órdenes religiosas, de algún modo, tendan a asimilarse, no en sus principios, pero sí en sus comportamientos y en la forma de expresarlos. Para eso hay un factor que es fundamental y es aceptar la imprenta como elemento clave. La imprenta entendida ahora como factor de unificación, como factor de homogenización, de globalización cultural dentro de toda la Europa católica. Si realmente la contrarreforma llega a ser lo que es, no es tanto por los escritos de Trento, sino por los escritos que derivan de Trento y por las imágenes que van a ir asociadas a esos escritos. Sigo pensando que lo importante es el texto, pero para nosotros las imágenes nos van a dar justamente esa clave. Y la clave de la explicación, y casi la respuesta, sería la que nos dan los cistercienses en su momento. Realmente la justificación de que el mundo franciscano asuma la contrarreforma y el lenguaje de la contrarreforma es simplemente lo mismo que decía San Bernardo, adaptarse al siglo, adaptarse a los tiempos y a los mundos que corren. Eso es lo que va a provocar que de pronto encontremos un lenguaje franciscano que no sea llano, que no sea directo, que no sea simple y que tenga mucho más que ver casi con lo que podríamos decir un lenguaje contrarreformista de carácter jesuítico. Retorcido con el buen sentido, el sentido retorcido, es decir, complejo, difícil, que no es directo, que por lo tanto tiene que llevarnos definitivamente a algo muy intenso, que es el arte que va a aparecer con los franciscanos, es realmente un proceso de manipulación y de propaganda. Ahora lo que nos quedará saber es si esa manipulación y esa propaganda es para gente extraña a la orden o es para los propios de la orden. Veremos que realmente es un elemento que está asociado con el contenido y con estos elementos o con estos personajes propios de la orden. Fijémonos si no en la forma de comportarse y que nos va a llevar a la generación de esa retórica barroca, donde la oratoria, casi el sentido teatral de la puesta en escena, es básico. Pero entendiendo ahora el teatro como un cúmulo de personajes que van saliendo a la arena y se nos van a ir presentando, pero todos teledirigidos. Tenemos que aceptar que en este caso hay un autor que es un autor omnisciente, que sabe todo, sabe cómo va a empezar la obra y sabe cómo va a acabar esa misma obra. Y por lo tanto los personajes que vamos a ir viendo están dirigidos por esa mano. Pues bien, si lo planteamos así, cualquier orden religiosa que se quiera y que se pretenda dar a valer en el mundo moderno, en el mundo del XVII, lo que necesita es asociarse con el poder. Y con el poder la forma de asociarse es a través del santo. En este caso, por ejemplo, lo veríamos perfectamente. En 1649 encontramos un grabado que podríamos entender como la apoteosis de San Francisco. San Francisco se ha erguido sobre un pedestal. De ese pedestal nos muestra cómo está entregando dos libros que son la regla. Y lo interesante justamente es a quién les entrega esos libros. Nos encontramos que por un lado se lo está entregando a Felipe III. Felipe III tiene una extraordinaria relación con el mundo de la orden de los freiles menores, con los franciscanos. Sobre todo por la derivación y la transformación del convento de la encarnación de Valladolid en convento de la Concepción. Pero a partir de ahí, esa asociación está siempre presente. Fijémonos que hay una apelación directa. La orden franciscana asociada con el poder real, con la monarquía. Además, también toma el hábito. Pero sobre todo es mucho más interesante en la figura de la princesa belga Elizabeth, que es Isabel Clara Eugenia. Isabel Clara Eugenia, cuando queda viuda en 1521, le pide al rey que toma los hábitos de la orden y le pide al rey la posibilidad de ingresar en las descalzas reales. El rey prefiere que se quede en Flandes y le impide venirse para aquí. Pero nos está mostrando algo muy importante. Esa idea de apoteosis, de exaltación de la orden, va necesariamente aplicada a la vinculación con el poder, con el poder real en este caso, tanto sea masculino como femenino. Pero lo interesante de esta pervivencia la encontramos justamente aquí. Si avanzamos hasta los años 90 del siglo XVII y nos pasamos al mundo alemán, Hegemer nos plantea esta otra imagen. La imagen de un San Francisco en apoteosis. Pero tiene la misma base. Encontramos, en este caso, el poder real y el poder religioso. Empezamos a encontrar otro factor que veremos más adelante. La introducción de las flores, de los adornos, de las medallas que adornan a la orden. Cualquier orden religiosa se apoya sobre todo en la presencia de cuantos más santos, cuantos más mártires, cuanta más vinculación directa con la divinidad, mucho más importante, mucho más cercana, mucho mejor. Pero la pervivencia de este concepto lo seguimos encontrando si nos pasamos a Lisboa. Y Pereira, ya en el siglo XVIII, nos vuelve a plantear la misma idea. Estos sí que ya son apoteosis de San Francisco. Lo curioso es que las podemos encontrar en San Bernardo, en San Ignacio, en San Benito, en cualquier santo vinculado con una orden monástica. Pero el espíritu es simplemente algo más complejo que llegar única y exclusivamente a presentarse la vinculación con el poder. Y esto lo encontramos en una obra de Fray Matías de Iriala, que es esta, en la cual San Francisco se nos presenta al lado, sosteniendo el cordón franciscano que envuelve al mundo y con varios textos que son significativos. Hay un proceso de apropiación muy interesante si leyéramos y pudiéramos ver los textos. Todos los textos que aparecen en estas imágenes vienen del mundo de la Biblia, pero están reutilizados en clave franciscana. Casi como si fuera la idea de una premonición. Casi como si fuera la idea de que los textos estaban anunciando lo que tenía que ser. Y lo que tenía que ser era el advenimiento de San Francisco. El texto que corre por la filacteria dice así. Pues la herencia del Señor, la gente suya, es el pueblo de Jacob. Los encontró en el desierto, en tierras secas y azotadas por el viento. Los envolvió en sus brazos, los instruyó y los cuidó como a la niña de sus ojos. Esto nos lo comenta en el Deuteronomio. Realmente es la actitud de San Francisco. El texto más amplio de los Macabeos, del libro 2 de los Macabeos, aparece en la cartela inferior diciendo. Considerando la cantidad de números y la dificultad que por la abundancia de materia se presenta a los que quieren seguir minuciosamente las narraciones de la historia. Nos esforzaremos por ofrecer entretenimiento a los que leen solo por el gusto de leer. Y continúa el texto. Pero si vemos justamente lo que aparece en el mundo, nos encontramos con esto. Y ya se complica la historia. Es todo lo que sería la forma de la estructura religiosa, desde la Biblia, la exposición, la dogmática, la mística, la ascética, la escolástica, hasta llegar a la poesía, la gramática, la medicina, la astrología. Si nos fijamos, en el fondo, esa apoteosis ya no es solo una apoteosis de elevar al santo a las cotas más altas, sino de que el mundo franciscano se ha vinculado con el mundo intelectual y con el mundo de la universidad. Hay un detalle que es importante en la imagen, no sé si se llega a percibir bien. Cada una de las disciplinas aparece cubriendo la filacteria una pluma y esa pluma un ojo, la pluma vigilante que funciona como emblema, la pluma que está, por lo tanto, alerta. Esto sería el primer elemento, la idea de asociar la regla, en todas sus consecuencias, con el poder. El segundo aspecto es los méritos que adornan al mundo franciscano. En esos méritos nos encontramos con que la apropiación es incluso más evidente, porque es verdaderamente iconográfica. Encontramos un sinnúmero de imágenes, como puede ser esta del Menologio de Fortea, un jardín o un Hortus conclusus franciscano. Es fácil de entender, es la traslación al mundo franciscano del Hortus conclusus mariano. Basta que nos fijemos en la presencia de una figura, de un ángel, en este caso un ángel alado, con la cruz, con la darga, con el escudo, con los emblemas franciscanos. Pero, ¿qué es franciscano? Basta que simplemente nos concentremos en lo que sería el cordón. Es el guardián de la puerta de ese Hortus conclusus que en el mundo mariano sería San Miguel. Si nos pasamos justamente a los detalles, ¿qué es lo que tiene que adornar ese huerto? En los muros, en los parterres, lo que aparecerán serán multitud de santos. San Diego, San Juan Capistrano, San Bernardino de Siena, etc. Podemos verlos perfectamente aquí. Y nos encontraríamos con mártires de Marruecos, con San Bernardino de Siena, con San Benito de Palermo, el santo negro que es necesario dentro de cualquiera de estas etnografías, etc. Y, por supuesto, otra imagen, que es lo que está presidiendo realmente el conjunto. San Francisco como Fons Vitae, pero el San Francisco que emana sangre desde sus llagas, que es la misma imagen que tenemos asociada perfectamente con la Fons Vitae que aparece asociada a la figura del Jesús Redentor. Por lo tanto, tendríamos esa idea de que realmente las órdenes se hacen grandes a través del sacrificio de todos y cada uno de sus miembros. Fijémonos que esto queda mucho más evidenciado en la obra de Pietro Antonio de Vinesia, de 1710, en la cual vemos la misma imagen, la apropiación de la Fons Vitae, pero a mí lo que me interesaría en este caso es algo que de algún modo se ha ido perdiendo. Decíamos que era la humildad y el texto que aparece al pie de la humildad dice «Glorian precedit humilitas», es decir, la gloria es precedida por la humildad. La humildad sigue siendo la idea que late en el mundo franciscano, pero el lenguaje ya no es precisamente esa idea de humildad. Fijémonos que la imagen de San Francisco sigue siendo la misma. Se establece, por lo tanto, un corpus iconográfico de apropiación y continuado. Y, si hablábamos de apropiación de María, cuando llegamos al floreto, un seráfico, aparece exactamente lo mismo. La figura que tendría que estar saliendo de este lirio, lógicamente, es la figura de María. Y, sin embargo, nos encontramos a la figura de San Francisco. Pero fijémonos que no es un San Francisco cualquiera. Es un San Francisco que, en su regazo, lleva un cilicio, un rosario, una cruz, una calavera. Es decir, es el San Francisco asceta, el San Francisco místico. Una nueva condición. Los santos contrarreformistas, sobre todo los que vienen del mundo medieval, tienen que sufrir un proceso de reconversión a lo largo del siglo XVII. Se tienen que adaptar a los tiempos, incluso en sus actividades, en sus planteamientos. Y esto nos llevaría a ideas mucho más elementales y que ya conocemos todos. En el mismo menologio que presentaba antes, la contraportada, bien ilustrada, con una apoteosis. Simplemente, y por no enumerarlo, podemos verlo. La parte inferior, con santos fundadores, santos principales de la orden. Podemos ver a Santa Clara, podemos volver a ver a San Luis, rey de Francia, etc. En la parte superior, ya no solo está San Francisco. Es decir, cualquier organización jerárquica necesita tener un general, pero necesita tener lugartenientes. El lugarteniente en el mundo franciscano, por supuesto, es San Antonio de Padua. Pero fijémonos que San Antonio de Padua o San Antonio de Lisboa es un taumaturgo, pero es un taumaturgo que se convierte en un santo visionario. Y es un santo visionario que tiene contacto directo con la divinidad a través de la visión del niño Jesús. Esto lo subrayaba mal en su momento, pero nos está estableciendo ya una categoría diferente dentro de los santos y, por lo tanto, dentro de las mismas órdenes religiosas. Y esto lleva a una situación sumamente interesante. Si yo ya tengo la cabeza del ejército, lo único que necesito es construir mi ejército, tener todas mis huestes perfectamente ordenadas. No hay mejor forma que hacerlo a través de un libro. La historia seráfica, en este caso la de Sedulios, nos explica a través de imágenes perfectamente la idea. Es equiparable en todo, por ejemplo, a la vida de San Benito, en donde vuelve a aparecer esta misma estructura. Si fuéramos recorriendo las imágenes, nos encontraríamos desde los mártires de Marruecos y de Japón, pasando por santos totalmente conocidos. San Antonio de Padua, San Buenaventura, San Bernardino de Siena, San Juan Capistano, San Diego de Alcalá, Santa Clara, San Isabel de Hungría, San Ivo, San Luis, Rey de Francia. Y un personaje sumamente curioso, San Elciaro, que seguramente, igual que me pasó a mí, a ninguno de ustedes le suena ni como santo ni como nada parecido. Fijémonos, las imágenes que van continuando nos presentan justamente esto. Ya no la imagen del santo únicamente, sino la imagen del santo historiada, con las leyendas y con los elementos que nos lo van contando. Son vitae resumidas, pero esta es la de San Francisco, no tiene ningún problema. Esta es la de los mártires de Marruecos. La idea de contar con mártires, con personas que han hecho una actividad militante y han sacrificado su vida, se convierte en un elemento importante dentro de las órdenes religiosas. Pero de pronto aparece esta imagen, San Elciaro, un personaje que es un rico, es un noble, está casado con Santa Delfina, con la Beata Delfina, y que toman los dos los hábitos franciscanos en el siglo XIII. Es decir, necesitamos tener ya no solo personajes actuales, personajes que den la vida, sino construir una historia también de carácter legendario. Personajes que hayan ido construyendo la grandeza de la orden desde el principio. Y este sería uno de ellos. Estamos, digamos, rescatando los antecedentes de lo que sería la realidad de la orden franciscana. Y en ese sentido hay una imagen que es sumamente interesante, y es la de la misión de los mártires a Marruecos. En el 1219, San Francisco manda a algunos de sus hermanos a predicar a Marruecos. Llegan a Sevilla y de Sevilla se trasladan a Marruecos. Allí el sultán los encarcela y acaba martirizándolos. Bueno, son legión, como se diría, en donde puede aparecer Bernardo, Daniel, Pedro, Ángel, Otón, o Samuel, o Dautío, que es otro de ellos. Lo interesante de esta imagen es lo que ocurre, porque lo que es la orla son los mártires realmente de Marruecos, los primeros. Sin embargo, si entramos en el interior de la portada, nos encontramos con Fray Juan de Prado, que es el primer provincial de la provincia de Andalucía, en este caso de la provincia de San Daniel. Y que también es martirizado en Marruecos, pero la diferencia es que este personaje es martirizado en el siglo XVII. Hemos dado un salto temporal, un salto en el cual quieren equiparar a unos santos con otros. Curiosamente, sin embargo, si seguimos a la parte de arriba, nos encontramos con el personaje que en primera intención podríamos pensar que es el propio San Francisco, no es. Es San Antonio de Padua, la visión de San Antonio de Padua de Fray Juan de Prado. Pero, curiosamente, San Antonio de Padua tiene más que ver con los santos mártires de Marruecos del siglo XIII, porque es su ejemplo el que le lleva a tomar los hábitos de la orden. Fijémonos que realmente hay manipulación. Fijémonos que realmente hay manipulación. Hay manipulación en términos históricos. Y hay una conducta o una intención conductista en el discurso. Quieren que parezca todo una unidad lineal, sin interrupción, cuando realmente el tiempo nos demostraba que no era así. Y a partir de ahí aparece la visión más compleja, la retórica y la correspondiente al ingenio. Que tiene, curiosamente, y es casualidad, un personaje por detrás, que es Pedro de Alba y Astorga, que escribe numerosas obras, todas orientadas a justificar el mundo franciscano. Concretamente, esta, Natura Prodigium Gratia Portentum, es una obra que está orientada a dar más de mil argumentos para demostrar que San Francisco era igual que Cristo. Es decir, para demostrar que San Francisco era el alter ego. Se retrata, en este caso, a través de un grabado de Nort, en donde se nos presenta como donante, como escritor. Y en ella encontramos imágenes como esta. Esta ya la había presentado en su momento Fernando de la Flor, que es simplemente la fusión. Nos fijamos en ella y vemos al San Francisco unido como querubín con la figura de Cristo. Es una imagen compleja, pero que se descifra perfectamente. Vemos el costado, el brazo y los pies de Cristo, las alas, y el cospies de Cristo, las alas, y el costado, las llagas de San Francisco. Claro, la explicación la encontramos en cada uno de los textos. Simplemente me voy a centrar en dos de ellos. Pero fijémonos que la comparación no solo es de la imagen doble, sino que, por un lado, tenemos el calvario, el lugar donde Cristo parece es la muerte. Por otro, tenemos albernia, el lugar donde se retira a meditar San Francisco y en donde recibe los estigmas de Cristo. Por un lado, tenemos Nazaret. Por otro lado, tenemos, lógicamente, Asís, la imagen que aparece en este lado. Y fijémonos simplemente en uno de los textos. Los textos están sacados de, en este caso, del libro de los oficios de San Francisco y de Isaías. Es el mismo texto. En esta portada, lo que está haciendo Pedro de Alba y Astorga es usar textos que, viniendo de la Biblia, San Francisco también ha usado. Es decir, ya no es que el texto bíblico nos anuncia a San Francisco. Es que el texto bíblico nos anuncia a San Francisco, pero San Francisco, a su vez, lo usa dentro de sus oficios, de la purísima concepción, de la pasión, del testamento, etc. Y dice así, cuando tenía seis alas, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Es lo que dice Isaías en el capítulo sexto, versículo tercero. Del cual simplemente nos queda la última parte. Con dos alas cubrían su rostro. Esta sería justamente la idea. Pero fijémonos que esta retórica, también Alba, en otro libro, en este caso en el Funiculi, Nodi, Indisolubilis, nos plantea justamente esta otra idea. La idea de la orden franciscana como defensora de un dogma. Un dogma que es el de la Inmaculada Concepción. Sabemos que franciscanos y dominicos españoles fueron, entre en todos los grandes, preocupados por la defensa de ese dogma. Veíamos antes la imagen de San Francisco saliendo de una flor, de una azucena. Tenemos la misma imagen a través de la Inmaculada Concepción. Pero no me interesa tanto esa parte, sino ver lo que aparece debajo. Donde, como vemos, aparece la pureza y la doctrina. Que son las bases sobre las cuales se tiene que asentar justamente el dogma de la Inmaculada Concepción. Parte de la idea de la pureza de María, pero parte de una idea dogmática en la cual hay que creer que es el concepto de Inmaculada Concepción. Y lo interesante, aparece justamente en el texto inferior y en la espada. Aparece una pequeña espada a modo de cimitarra que pone Alexandri. Y el texto nos viene a decir justamente esto. Y yo también, el hacha, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La espada de Alejandro no es ni más ni menos que la espada del sumo pontífice. En estos años, el sumo pontífice en Roma es Alejandro VII. Alejandro VII, aparte de dedicarse a engrandecer la ciudad de Roma, ejerce una actividad muy intensa en favor de los franciscanos. De nuevo, nos encontramos con esa otra idea, la vinculación con el poder a través de cada uno de los personajes. Y, finalmente, nos encontramos con esta otra, quizás la más curiosa. Pedro, Alba y Astorga, tirando de nuevo en este caso, dirála, hace esto. Sol viritatis cum vintelabro, seráfico por clandida Aura María. La idea es sumamente curiosa. Nos presenta una imagen simbólica muy compleja, muy atractiva visualmente, pero que la lectura nos muestra sobre todo una cosa, la orden de San Francisco como una orden eminentemente militante. Justamente lo que nosotros no asociamos con el mundo franciscano. Los franciscanos son militantes, pero desde el perímetro de la ciudad. Son militantes desde la evangelización a la ciudad, pero no militantes como arma de castigo, como arma de defensa pura y dura de la religión. Y fijémonos simplemente en lo que aparece. En la parte superior aparece el sol, que es la verdad. Hemos sustituido la humildad, la obediencia, la templanza, la pobreza, por la idea de defender la verdad. En el fondo, si nos lo paramos a pensar, por una idea eminentemente dogmática. El texto que se vuelve a coger es de Isaías. Y el texto explica los dos laterales de la imagen, en donde dos ojos vigilantes nos dicen que debemos elegir las buenas acciones al amanecer, y debemos renunciar a las malas acciones al anochecer. Es decir, que tenemos que estar alerta entre ese maniqueísmo de bien y mal. El texto dice así, En el desierto plantaré cedros, acacias, arrayanes y olivos. En la tierra se caeré crecer pinos y también abetos y cipreses. Vente para todo el mundo, Vente, perdón, el vente es el versículo, para que todo el mundo vea y sepa, y ponga atención y entienda que yo, el Señor, he hecho esto con mi poder. Que yo, el Dios Santo Israel, lo he creado. Esa es la idea. La idea del ventilando, triturando, es adventando, levantando la paja al aire, y machacando, triturando aquello que va en contra. La explicación se encuentra en los dos laterales. Pero si vamos a la parte central, nos encontramos justamente con otro texto, en donde es Malaquías el que nos dice, Pero para vosotros, que me honráis, mi justicia brillará como la luz del sol, que en sus rayos trae esa luz, y saltaréis de alegría como becerros que salen del establo. Fijémonos que está asociada a la imagen de María, la Virgen Apocalíptica, vestida con el sol y coronada con las doce estrellas. Y las dos manos aladas, que nos vuelven a devolver al serafín, que aparecen en los laterales, son las que nos van a explicar el texto al final. Simplemente, Mateo nos dice, al pie de la Inmaculada Concepción, trae la pala en la mano y limpiará el trigo, y lo separará de la paja, guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Fijémonos que los textos, si son militantes, vamos a hacer un expurgo entre lo que es conservable, lo que es sano, lo que es posible, lo que es malo, lo que es destruible, lo que es condenable a las llamas. Fijémonos en los laterales, y ahí es en donde podemos entender perfectamente la idea. Ventilando, es decir, ¿qué vamos a extraer de esa paja que es el grano? Es los expositores, las exposiciones, la escolástica, los predicadores, y los canonistas. Y cada uno de los elementos, si nos fijamos, llevan sobre el libro. Grano, un unicornio que purifica las aguas inmundas, unos vientos que no soplan cada uno para su lado, sino que todos soplan hasta el centro, y Virga Virtutis Tua, el poder de la vara, que aparecería presentado, que sería la virtud, y aparece justamente con el trirregno pontificio. Y en el otro lado, lo que vemos es la parte del tritura, y el tritura no es ni más ni menos que un pisón, un pisón, para el que no lo sepa, es un instrumento agrario, que es un gran peso, con un valo que actúa de apisonadora, que va machacando y apelmazando el terreno. Y fijémonos que lo que acaba apelmazando, es a unas hormigas, que aparece como los adulterados, como los que mienten, los que crean ficciones, o los que multiplican esas ficciones. Un tintero envenenado, con una serpiente, una luz que se enciende, una candela, donde aparecen máscaras, la falsedad, el engaño, o un reloj, que, como la brújula, nos debería indicar la hora exacta, pero que, sin embargo, también nos puede engañar. Fijémonos que el planteamiento que nos está dando Alba ya es un planteamiento mucho más hermético. Alba ya no está partiendo de los principios de los franciscanos, está partiendo de su mundo, de su siglo, que es el mundo de la contrarreforma, donde lo complejo, lo hermético, lo retórico, sirven para exaltar la orden. Pero fijémonos que hasta el punto de manipularla y alejarnos de lo que debería ser la esencia de esa orden franciscana, esas cuatro virtudes que veíamos, templanza, obediencia, humildad y pobreza. Muchas gracias.